Al hablar de los pobres no se quiere como idealizar a los pobres como pretendiendo que por el hecho de ser pobres carezcan del pecado que afecta a toda la humanidad Si don Enrique veía que descampró a un hombre sufriendo a un niño sufriendo, a una mujer sufriendo eso le dolía mucho porque él contemplaba a Jesús en esa persona era para mí como Dios que pisa aquí en San Felipe Si este es Jesús, el que está aquí con nosotros por la cresta ¿Por qué? No aterrizamos una vez por todas Saluda, este es un pobre que el hija le va a hacer los pobres Los invita a ser pobres Los grupos a favor y en contra continúan con los pugilatos Durante la situación de la dictadura vivió el peligro Él estaba golpeando la puerta Y apareció Romo y le dijo viejo tal cual ¿Qué andas haciendo? Ando buscando una señorita que está extraviada Esa niña que buscaban apareció el día siguiente Era una detenida desaparecida Es un hombre intensamente humano Inmensamente cercano Yo creo que es un testimonio de no violencia pero también de alegría en medio de situaciones tan difíciles ¿Por qué don Enrique era alegre? Porque en el fondo ¿Quién no se va a alegrar si está unido con Dios? Fue el hombre que dedicó su vida a anunciarles a los pobres una buena nueva que ha de llegar Una buena nueva que está presente entre nosotros Estoy dispuesto a cambiar lo que voy a cambiar A emprender nueva ruta donde hay que emprender nueva ruta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!